Y entonces vamos a hacer luego ABD y ADD. Entonces, hemos dicho que la ABD, claro, tenemos que testarla con el contrario, que es ADD. O sea, los ABD, los glúteo medio y su ayuda que hacen el tensor de la fascielata y el cuadrado lumbar, lo vamos a testar con su estiramiento, con el contrario. Normalmente son 20 grados. Casi siempre se dice, bueno, que te puedan meter, ¿no? Que puedan meterte aquí. Que te puedan meter, porque así se trabaja también. Si se pide, para ganar la sensibilidad aquí, tú tienes que empujar hacia mí, hacia allá. Empuja, relaja y al relajar gana un poquito de recorrido. Eso estira el tensor de la fascielata. Empuja, relaja. Tiene que ser sin dolor, que notes tensión agradable, pero no dolor. Son 20 grados. Lo que tiene que tener de ADD, el test de los ABD. Ahora voy a testar los ADD, los ADD, los aductores. Entonces, esto describe aproximadamente 45 grados. 45 grados que si yo no monitorizo, puede incluso superar. Como si hiciera el gimnasia deportiva, vamos. Otra cosa es cuando ya monitorizo. Es decir, pongo mi dedo en la espina ilíaca anterior y empiezo a trazar. Voy trazando, trazando, trazando y aquí. Aquí ya se mueve. Ahí ya empieza a moverse. Entonces, esto es lo que tengo que medir. Se podría ver perfectamente el ángulo sobre el lateral de la camilla. Aproximadamente son 45 grados. Estaría entre 40, 45 grados lo hace. Entonces, si yo tuviera un acortamiento, si yo estoy haciendo este test de aductores y realmente tengo este acortamiento, no pasa de aquí, sin mover la espina ilíaca contraria, es el momento para pedirle para estirar, de algún modo estirarlo. Entonces, me puedo poner aquí, voy a atrapar aquí, de esta manera, sujeto toda la cresta ilíaca y le pido que empuje hacia adentro. Empujas hacia adentro y ahora, al relajar, gano recorrido. Si yo sigo sin ganar recorrido, en él gano recorrido, o sea que es un tema muscular, de carga muscular. Si yo sigo sin ganar recorrido, es cuando me tengo que hacer la pregunta de, tengo un acortamiento de aductores, es un síndrome de aductores o, por el contrario, es una osteopatía dinámica de pubis. ¿Cómo detectarlo? Pues vamos a ponernos lo primero en lo peor. En una osteopatía dinámica de pubis, el paciente tiene dolor. Tiene dolor en las inserciones públicas inferiores y a veces superiores. Fijaos, el pubis no es más que el equilibrio, marca el equilibrio, entre la inserción del recto abdominal por arriba y de los aductores por abajo. En deportes con predominio de aductores, el fútbol, obviamente las osteopatías dinámicas suelen ser a favor de los que tienen más fuerza, los aductores. Nos olvidamos del trabajo abdominal, simplemente por el juego desarrollamos muchos aductores, pues obviamente tenemos tendencia a hacer estas osteopatías o estos dolores púbicos bajos. La pubalgia, que se llama de siempre. Pubalgia significa dolor de pubis, pero no nos dice nada. Es un signo o un síntoma, no nos dice nada. Dolor de pubis. Bueno, vamos a ver ahora de dónde viene el dolor de pubis. Si fuera osteopatía dinámica de pubis, hay que testarlo de esta manera que voy a hacer yo. Le voy a poner en evidencia porque gran parte de lo que le voy a pedir ahora no podría hacerlo. Voy a ello. Son seis posiciones. Yo simplemente le voy a pedir un isométrico de aductores en seis posiciones. Utilizando mi puño como resistencia, me voy a los maleolos del tobillo, aprieta, un, dos, tres, relaja. Cuando está apretando me tiene que decir me duele, me duele ese lado, me duelen los dos, me duele arriba. Las cuatro posiciones, arriba, abajo, arriba, abajo en los dos lados. Y voy anotando. Primera posición. Imaginaos que me dice no duele, no duele nada. Segunda posición. Ahora, fijaos, la primera palanca es larga, tira bastante aductores. Es normal que la primera palanca duela y esta que viene ahora no duela porque es más corta. Aprieta, rodillas, o sea, posición dos, vale. Y ahí, mirando al paciente siempre a la cara, pues para, porque si le duele de verdad lo vamos a ver. Llevamos dos posiciones, piernas estiradas. Ahora flexionamos rodillas y repetimos las dos posiciones. O sea, vamos a maleolos con el puño ahí, aprieta, fuerte, un, dos, tres, relaja. Vale. Le preguntamos si le duele y lo anotamos. Otra vez. Un, dos, tres, relaja. O sea que llevamos una posición, dos posiciones, tres, cuatro. Y ahora vamos a hacer otra más. A 90 grados de expresión de cadera, otra vez. Aprieta, esta palanca es dura, es de las que duele, simplemente ya con una carga. Y ahora, esta otra. Osteopatía dinámica de pubis es que te duela cinco o seis de seis. No falla. Sin gammagrafía, sin resonancia, sin ecografía. Si duelen al menos cinco de estas seis, repito las posiciones, estás en osteopatía dinámica. Estás descascarillando, desinsertando el tendón de alguno de los aductores, que ahora veremos cuáles. De alguno de los aductores. Y efectivamente se encienden las alarmas. Si duele una, que a veces es la primera, o a veces también esta cuesta bastante, la palanca larga pero con flexión de cadera, podemos decir que estamos ante un síndrome de aductores, o sea, una carga de aductores. Y tenemos que trabajarlo y retestar. Posiblemente cuando lo trabajemos y retestemos, haya mejorado o no duela. Un error que se comete cuando hay osteopatía dinámica de pubis es creer que se puede potenciar. No, cuando hay síndrome de aductores, tú puedes coger un balón, un baloncito de rítmica, deshinchado, no hace falta que esté totalmente hinchado, lo pones aquí y te haces tus isométricos. Y mandas isométricos en cuatro posiciones. Una, dos, tres, cuatro. En un síndrome de aductores puedes trabajar desde ya. Es más, no puedes, debes. Porque una de las cosas que hemos aprendido de las contracturas y de los síndromes dolorosos derivados por contracturas, por sobrecargas, es que lo primero que pasa con el dolor es que el músculo se viene abajo. Entonces, mientras no tengamos la estructura muscular fuerte, no podemos conseguir recuperarlo lo antes posible. Es cierto que no podemos mandar un ejercicio isodinámico, tenemos que irnos a un ejercicio isométrico. Es decir, no podemos hacer un ejercicio activo tal cual con una movilidad sin controlar. Tenemos que hacer una movilidad controlada, es más, sin movilidad, isométrico. Entonces, haríamos las cuatro posiciones disométrico y aquí funcionaría bien. En un síndrome de aductores. En una osteopatía dinámica de pubis, cuando te dice, me ha dolido tres de seis, me ha dolido cuatro de seis, está dudoso. Pero si te dice, me han dolido cinco de seis o seis de seis, en cierto modo me han dolido seis, me han dolido todas, encendéis las alarmas porque aquí el tipo de trabajo físico inmediato va a ser poco. Entonces, va a tener que pasar a recuperación directamente y a ver si bajamos la inflamación o observamos el tipo de daño porque puede haber una fractura también, una fisura o fractura. Entonces, realmente, una prueba rápida para descartar una fractura en pubis es esta. Que hagáis las seis posiciones y las seis de, bueno, una pequeña molestia y tal. El dolor es puro. El dolor aquí, cuando hay osteopatía dinámica, osteitis, osteitis vamos a decir que le pasa algo al hueso, ya en dos, tres, cuatro posiciones pega bien el dolor. Pero te hace cinco o seis de dolor. Entonces, esto para descartarlo. Y luego tendríamos, lo que os he dicho antes respecto a tobillo, cómo medir a los flexores plantares, la flexión plantar, el balance.